Vamos a agarrar pareja y esto es lo más nuevo de la cumbia en Puebla, se llama síntomas Bailamos, sabores, y este tema es especial para toda mi RP, 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 RP Vista el rubato, RP Música 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 Acheco San Lucas Como dices, que estoy contigo, ya llevas la esmita, ese es la acto de la tierra, y tanto, el martesito de tu atestud, te quiero verte en plan, y tus caricias, a los fríos y dos mil noches de espera, quiero tenerte, y puro polio a la vez, como más, el pelo, 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 el pelo. Si no te contó, 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 si ¡Sabor! ¡Sabor! ¡Un cumbia! ¡Baila de Crisito Estela! ¡Sabroso! ¡Échame esta pota, 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 por! ¡Sácame la cumbia! Los piratas ¿Qué? 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 Cumbia, Cumbia, Cumbia Cumbia, Cumbia ¿Pero qué? Cumbia, Cumbia, Cumbia Cumbia ¡Sabroso, papá! ¡Saboros! ¡Pon, pon, pon, pon! Es un drama para mi carne en el cuargue El sonido de amante de parte de la famosa Tani ¡Sabor! ¡Sabor! Es un diseño más alto de la Miguel Hidalgo ¡Paparqués! ¡Eso no es plus! ¡Ven es plus! ¡Ven es plus! ¡Ven es plus! Cumbia, Cumbia, Cumbia ¡Sabor! ¡El más poderoso! Los ricos originales los chamacos malandrines Jesús es tu hija Las galas y señor ¡El famoso Rami, Rami! ¡Ese Rami, Rami! ¡Y el famoso de un volumen! ¡Voy contigo! ¡Paparqués! 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 ¡Viv月! ¡Paparqués! ¡Paparqués! ¡Papandj! ¡Papánj! ¡Pap gripe sudada, Tang bottola, NarQUiera! ¡Que pogondes! ¡Paparqués! ¡Ande en su cabello a�� San Fe! ¡Paparqués! ¡Papockés! ¡Papáqués! ¡Paparqués! ¡Papockés! ¡Empeñón! ¡Papáqués! ¡Si tus caricias! Somos como el vecino conocido por todo el país Mágica DJ, esta noche Para más de ti, ven, ven Que lo desplico, ven, ven Porque si no tengo tu amor En tu gran vacío, en mi corazón Ven, que no tengo, ven Que si no tengo tu amor En tu gran vacío, en mi corazón Como sexo, oigo Fomentante, vamos Oigan la famosa doble Y eso relleno rejas y la hermosa paz Y la papá sandja Esa leche carnitas, baby yo bonito Para el pub Este rebato de Este rebato de Fomentante Resetada para mi carnet El Corgi El sonido de amarte, de parte de la famosa Tani Sin seguimiento de tu sabor Es el fin de guisma, antes de la Miguel Hidalgo Para el marqués, eso no eres plus Ves, ves, plus, ves, plus Contigo, cuña, cuña Sin sabor, el más poderoso Los ricos originales, los chavacos malandrines Jesús Azulita Las galas y señor, el famoso Rony, Rony Ese Rony, Rony y el famoso Bumbo Lumi Va contigo Baila la pollera, barbón Y este tema Cervaza, bebé Amor, 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 amor Cuando sube el corazón, marqués Cumbia Hoy en las circunstancias de Rivera Desde Puebla en los hermanos, como de Pueblita Centro Hoy Si estoy contigo Y si salen el voto yo se las leo Paredes Y toda mi vacota contigo Te callo tanto y quiero Enseñar Sin tus caricias Somos, somos, vencido conocido por todo el país Quiero tenerte Quiero tenerte Quiero tenerte Para más de ti Ven, ven, ven Ven, ven Porque si no tengo tu amor Siento un gran vacío En mi corazón En mi corazón Ven, ven Ven, ven Porque si no tengo tu amor Siento un gran vacío En mi corazón Tengo un gran vacío Y sincero Famoso Oigo Famoso 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 Oigan la famosa doble Esa reina Esa reina Y la hermosa Fanny La famosa fech Esa ficha Esa ficha Poderoso Sabrazo Sin tus caricias Pa' tu frío Y sincero Oigan Quiero tenerte Para más de ti Oigan Ven, ven Ven Porque si no tengo tu amor En tu gran vacío En mi corazón Ven, ven Ven Porque si no tengo tu amor No es verdadero sabía que en mi corazón Tengo un gran vacío En mi corazón Ven, ven Ven El licito exageroso Tengo que Mi caralito Jorge Esa reina Esa reina Ya sé Pero son Los rebeldes Luz de Zagados RP para el famoso Shea. Zamora Lasharo. Amor, amor, amor. ¡Muy bien! ¡Vamos!